La primera parte de Caliche, esta diligencia se realizó en la ciudad de Neiva el 26 de marzo pasado y la fiscalía le pregunta sobre qué cosas nuevas debe contarle a la justicia y empieza a entregar detalles de cosas desconocidas. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar de un supuesto plan para asesinar al senador Iván Cepeda. Por orden, dice él, de Juan Guillermo Monsalve. Escuchemos. Viene el cuento, el cuento no, lo que me dijo el señor Andrés, que era Andresito, que yo le llamo José Giraldo, que había sido la seguridad de Monsalve en su debido momento aquí en el Huila. Era prácticamente de la seguridad de Monsalve. José Giraldo me dice, mano, ¿sí sabes que van a matar a Iván Cepeda? El patrón mandó a matar a Iván Cepeda, entonces yo le dije, ¿cómo así? Yo le dije, sí, ellos están estudiando el esquema de seguridad de Cepeda y todo, que sí, puta, le faltó ni al patrón, palabras sexuales de él. Yo, ah, bueno. ¿Cuál es el patrón? Pues Monsalve. Entonces, eso se lo comenté al señor Hugo Tobar Marroquín, porque el doctor Hugo dijo, bueno, yo estoy haciendo las averiguaciones del proceso de Monsalve, pero es complicado, hay que hacer unas cosas. Él me explicó ahí por encima. Si él pidió ese proceso, ahí debe haber una reseña de esa fecha que me parece que fue en septiembre del 2018, porque ahí tengo unos messenger que ahorita se los... con el señor Andresito, el finadito. Entonces, si él pidió, ahí debe existir la reseña de la pedida del proceso del señor Hugo. Entonces, cuando el doctor... Yo le digo al doctor Hugo Tobar Marroquín, ¿sabes que van a matar a Iván Cepeda? ¿Era vez pueda mandarnos a matar a Iván Cepeda? Entonces, digo, no, yo no me meto en eso, Carlos, yo no quiero saber de señor Monsalve, no quiero saber de nada, hermano, hágame un favor a mí, déjeme ajeno de todo eso. Entonces, hasta ahí abortamos todo, desde el tratar de que ese señor diera una declaración del señor Cepeda. Esto que dice Caliche, alias Caliche, Jairo, es gravísimo, porque asegura que supuestamente Monsalve, primero que todo, tendría como un aparato afuera de la cárcel, supuestamente, para cometer delitos, pero que uno de estos personajes supuestamente le dijo que iban Jairo a... que habían dado la orden, supuestamente, de atentar contra Iván Cepeda. Sí, sí, él habla de un plan que incluso ya se estaban mirando el esquema de seguridad de Iván Cepeda, y que esto se lo habría contado José Giraldo. ¿Quién es este hombre? Este hombre ya murió, él mismo lo cuenta en la diligencia, y es conocido con el alias de Andrés, él lo llama Andresito, y es una persona que supuestamente trabajaba, según su versión, para Monsalve, trabajó durante muchos años, y era una persona de confianza que se convierte en un amigo y también en una persona cercana de este señor alias Caliche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!